autobuses de la ruta 202 y 406 chocaron en la madrugada de este sábado 7 de agosto en el kilómetro 40 de la carretera panamericana en el cantón la reforma de la libertad el aparatoso accidente dejó varios pasajeros atrapados entre los hierros de las unidades por lo que los cuerpos de socorro necesitaron maquinarias hidráulicas para liberar a los lesionados según hipótesis uno de los autobuses invadió carril y provocó que ambos se accidentaran en el jardín central de la carretera otro accidente ocurrió en las inmediaciones del cantón palo negro de cuatepeque un primer vehículo placas particular 435 mil 948 según inspección de tránsito por excesiva velocidad de alcance a un segundo vehículo tipo camión dando un resaldo lamentable en este caso tenemos cuatro jóvenes fallecidos el conductor john jairo castañeda guardado de 21 años de edad las acompañantes roberto antonio bautista lario de 23 años de edad diego andré gutiérrez membreño de 24 años de edad y tenemos andrés alberto marroquín rey de 23 años de edad estos accidentes se suman a las estadísticas nacionales de 340 percances viales y 25 personas fallecidas en lo que va de las vacaciones agostinas con imágenes de francisco alemán informó para la prensa gráfica punto com faustino sánchez